El próximo sábado, Marín se pondrá el kimono y el cinturón negro para participar en el campeonato de taekwondo. Va a ser un evento que durará todo el día en el pabellón de la Araña, de 9 de la mañana a 9 de la noche, si el horario lo permite. Y bueno, es otro evento más que se incorpora a nuestro planning de actividades que venimos realizando con el fin de atraer gente. El evento se va a desarrollar en jornada de mañana y tarde, en la jornada de mañana, que va a ser muy apretada porque decía José Manuel que tenemos 52 exhibiciones, que es una auténtica barbaridad, cuando lo veáis es terrible. Aunque son de 3 minutos, pues eso va a estar súper comprimido. Se va a desarrollar de mañana y tarde, en la tarde vamos a tener la competición de combates, en la mañana las exhibiciones, las categorías están divididas en dos categorías, categorías infantiles y categorías cadetes. Se espera que participen 800 personas, aunque el número de personas que el próximo sábado acudan a Marín será mucho mayor. Entre acompañantes, vecinos y aficionados al taekwondo, la afluencia se multiplicará por 3. Realzar la actividad de los niños y tener unas buenas instalaciones deportivas para un concello de más de 20.000 habitantes y espero que la debutación se vuelque en este mandato en concillos como este. El año pasado, este mismo campeonato se hizo en Rivadumia y teníamos 27 exhibiciones y para el sábado que viene Marín va a contar con 52 exhibiciones, lo cual estamos casi duplicando la participación. Eso quiere decir que tiene auge y que, por lo menos, creo que se están haciendo las cosas bien. Creo que el método es este, es decir, aunar esfuerzos, intentar, que no es nada fácil, que 800 participantes puedan estar el sábado en Marín, creo que es un éxito ya, sin duda, en cuanto a lo que se augura de futura… Bueno, pues estoy convencida, será un estrés, como decís, todas las exhibiciones que tenéis planteadas de tres minutos cada una, pero estoy convencida que, sin duda, dará realce, será un movimiento de gente y de personas en la práctica de este deporte donde Marín está claro que está destacando año tras año y desde hace ya bastantes años de manera intensa. Este campeonato, que tendrá lugar en el pabellón de Arraña, clasifica a los clubes para la fase regional. En el caso de las exhibiciones para la categoría cadete, también supondrá la selección para el Campeonato de España en representación de Galicia.